No sé qué tiene en tus ojitos La forma de comprender o el modo de adivinar mis sufrimientos No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué tiene en tus ojitos Que me vuelve loco, que me vuelve loco Cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco María Luisa, no sé lo que tú tienes, que tú tienes, que a mí me cocina María Luisa, no sé lo que tú tienes, que tú tienes, que a mí me hipnotiza ¿Serán tus ojos, tu cabello negro o tu manera de sonreír? María Luisa, mujer de cabello largo como te quiero María Luisa, mujer de cabello largo como te espero Desde esta noche cambiará mi vida, desde esta noche, desde esta noche No quiero ser más abandonado, no quiero serlo, no quiero serlo Cuántos lágrimas he derramado, cuántos besos he desperdiciado Ella decía que era culpa mía, no comprendía su libertad Y yo le dije, si no estás tú, qué voy a hacer si no estás tú Por eso sí, traigo ya esta fiesta, pero sin ti Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta con amigos o sin ti Y yo le dije, si no estás tú, qué voy a hacer si no estás tú Se ha sabido que es peligroso decir siempre la verdad Y yo le dije, si no estás tú, qué voy a hacer si no estás tú Se ha sabido que es peligroso decir siempre la verdad Por eso sí, traigo ya esta fiesta, pero sin ti Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta con amigos o sin ti Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta con amigos o sin ti